Hoy quiero pedir perdón a mis hijos Por no ser el padre que ellos quisieron Y decirles que ellos son lo más lindo Que la vida me ha dado el Dios del cielo Ay, lo justo es que un buen padre le dedique Todo el cariño y el tiempo a sus hijos Pero yo por las cosas del destino Tuve que ausentarme de ellos que vaina Los quiero, lo sabe Dios es testigo Cuantas veces ha llorado mi alma Pido perdón, reconozco que soy andaniego Y por gracia de Dios parronero No es mi orgullo pero soy así Un día me le tendrá la mujer de mis sueños Creen que serán la madre de ellos Pero el tiempo me dijo que no Niña es buena pero tiene su red Y yo soy como me hizo mi Dios A mí la que me quiere es la dolor Y la que me friega me perdió A mí la que me quiere es la dolor Y la que me friega me perdió Para Nubia Navarro y José Payares en Barranquilla En Buena Vista Belén Vertel, nuestro alcalde Todas las noches antes de acostarme Ruego a Dios que me cuide a mi familia Me proteja siempre a Leis Fidel Carme A Luis Esteban y a mi alma Guajira Y hago una oración por ese angelito Que yo adoro y tiene mi mismo nombre Para que mañana cuando sea un hombre Pueda darle un abrazo a sus hermanos Y un día cuando Dios me llame a su lado Sepan que su taita siempre los quiso Pido perdón Reconocco que he sido un cobarde Y a otros brazos corrí a refugiarme Cada vez que cometí un error Pero aquí estoy Doblegando mi miedo y mi orgullo Me arrodillo ante Dios y ante el mundo Por no haber sido un padre mejor Por mis hijos yo he luchado en la vida Pero hoy se quejan por falta de amor Es que el cariño que da un buen padre Nada lo reemplaza, oh señor Es que el cariño que da un buen padre Nada lo reemplaza, oh señor Oiga doctor, papelante y arcado Y Pedro Otero Azad ¡El teyano en salud!